Vamos a ver a qué pacientes les va a usar terapia con interferón. A los pacientes que tienen carcinoma de células renales, carcinoma de células renales, pacientes que tienen esclerosis múltiple, pacientes que tienen melanoma maligno, melanoma maligno, pacientes que tienen condiloma acuminata, esta es una infección con el virus del papiloma, pacientes que tienen tricoleucemia, tricoleucemia es un tipo de leucemia de linfocitos B, se llama tricoleucemia, también se llama leucemia de células pilosas, también se llama leucemia de células pelugas. Otros son pacientes que tienen sarcoma de Kaposi, sarcoma de Kaposi, esto está generalmente en los pacientes con VIH, y un virus, el virus del herpes tipo 8, predispone a tener sarcoma de Kaposi, o en pacientes que tienen infección crónica, infección crónica con el virus de la hepatitis B, hepatitis B virus, con el virus de la hepatitis B. Básicamente a estos pacientes les vamos a dar terapia con interferón, ya hay terapias específicas, hay unos que son terapia con interferón alfa, otros con interferón gamma, otros con interferón beta, por ejemplo, al paciente que tiene enfermedad, enfermedad granulomatosa crónica, granulomatosa crónica, se le da interferón alfa, por ejemplo, al paciente que tiene esclerosis múltiple, se le da interferón beta, pero ya todo esto está más adelante, entonces, ¿cuáles son los efectos adversos de dar terapia con interferón? Entonces, si a estos pacientes les damos interferón, sí pueden mejorar, pero van a tener efectos adversos. ¿Cuáles son los efectos adversos? Efectos adversos va a ser miopatía, miopatía, depresión, depresión, lo más común es que nada más tienen síntomas, como si tuvieran una gripa común, síntomas como de gripa, miopatía, depresión, pueden tener autoinmunidad, autoinmunidad, ¿por qué van a tener autoinmunidad? Porque recordemos que los interferones, parte de lo que hacen los interferones es que aumentan, aumentan la expresión del MHC, es que aumentan el MHC1, y entonces aquí tenemos una célula, si es una célula, por ejemplo, una célula infectada, la célula expresa el MHC, MHC1, es el MHC1, y aquí expresa, expresa un antígeno, un antígeno de la bacteria del virus del parásito del hongo, y es reconocido por un linfocito T, reconocido por un linfocito T, pero si al paciente le estamos dando interferón, le estamos dando mucho interferón, una, el interferón, pues aumenta la expresión del MHC, los interferones, interferón, aumenta la expresión del MHC, esto es bueno cuando tenemos una infección, pero si no tenemos infección, van a ser células que van a estar expresando el MHC, y si no están infectadas, ¿qué van a expresar? Van a expresar sus propios antígenos, ya no van a expresar un antígeno de una bacteria o de un virus, si es un paciente que no está infectado, y le damos interferón, vamos a aumentar la producción, o la expresión del MHC, y ¿qué vamos a presentar aquí? Ahora vamos a presentar antígenos propios, y entonces vamos a tener linfocitos T, que van a atacar a esta célula, que está expresando antígenos propios, o sea, vamos a hacer una enfermedad autoinmune, obviamente no es así de severo, pero más o menos esa es la idea, entonces, la terapia con interferón, se la vamos a dar a pacientes con carcinomas de células renales, esclerosis múltiple, melanoma maligno, condiloma acuminata, tricoleucemia, sarcoma de Kaposi, infección crónica, con el virus de la hepatitis B, o enfermedad de gran loma tostada crónica, ¿cuáles son los efectos adversos? Lo principal son síntomas como de gripa, casi es lo único que pasa siempre, podemos tener miopatía, depresión, o enfermedades autoinmunes.